Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, creo que el otro día estaba un poco alto. A ver, vamos a ver si consigo bajar un poco, pero ya está muy bajo, las opciones de sonido. Vale, y vamos por, acordaos, estamos haciendo la campaña del, este es el Halo Wars. Ahora no me acuerdo en qué posición salió de los Halo, no sé si después de el 1, o el 2, el 3, o alguna cosa de estas, porque es un RTS, los Halo son juegos shooter, primera persona, ¿vale? Este no lo es, pero es el primero que voy a jugar, voy a intentar subiros todos los Halo, es el primero que voy a jugar porque si lo jugamos en orden cronológico, es decir, siguiendo la historia desde los principios de todo, este es el primero, este creo que es 2532 y el primer Halo es en el 2552 o algo así, 20 años antes, la historia empieza. Entonces, aunque sea un RTS, que no sea lo que es un Halo, aunque no sea el primero, es el primero que se ha de jugar si queréis hacer la historia cronológicamente hablando, ¿vale? Y es como lo vamos a hacer en el canal, ¿vale? Pues vamos por aquí, y aquí es donde lo dejamos el otro día. Vale, ahí si hacemos también dos capítulos más, ya sabes que va por zonas, si te la pasas bien y si no, supongo que vuelves a reiniciar el escenario, digamos. Mira, los, los, estos, no, locos, estos son Komenan. Y aquí empezará, supongo, el siguiente capítulo. A ver si me acuerdo de los controles, ¿eh? Nada, mirad, nuevos, nuevos trastos, ¿eh? Vale, creo. Coño, ¿donde coño está el, el, aquí? vale, poco a poco va, que coño, vas a coger los toros por aquí, va estos no, no andan no no, estos no, vale son estos solo los que puedo coger, creo a tomar por culo vale vale, vamos a coger este que le de primero a este y este que le de primero a este vale ole, este fuera a ver, ojo ah mira, también tiene misiles, ah vale, este uno tiene granada el otro misiles, puede ser vale, por aquí no solo quería mirar lo que había a ver, espero que hoy el volumen esté bien es un coñazo tío, a veces cuando empiezas un juego es que no creo que con esto vale vale, perfecto tío vale, ya voy, ya voy bueno, a lo mejor es que tengo que ir directamente y olvidarme de cepillarme a esto, es que yo lo estaba limpiando todo y a lo mejor vale, a ver ahí vale, este aquí vale, toma vale, listo ahí va a un rollo muy automático ¿sabes? no me hace puta gracia pero bueno mira, estos son elite vamos a sacarlos aquí estos vamos a sacarlos aquí entonces vamos a hacer lo que hacíamos el otro día grupo 1 este eh, grupo 2 las unidades estas y grupo 3 los héroes digamos vale vale vale, aquí vale, ojo sin cinemática vale, ojo vale vale, niño ven aquí aquí vale entonces no podemos pasar por aquí tenemos que ir por otro lado vale vamos a traer a estos aquí vale estos aquí hostia vienen por detrás, tío toma toma por culo vale pues estos que avancen, tío vale 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 uno que cubra aquí uno que cubra alante y uno que cubra atrás, ¿no? vale aquí ah, vale no hace falta vale, vale, vale vamos a hacer una cosa vamos a dejar este aquí a ver vale 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 ojo que te vienen aquí por detrás estos cabrones vale no a lo mejor el puente es este no es ese vale 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 vamos a ver aquí ojo 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 que también vienen por ahí, tío vale esto es aquí vale puta ahí vamos a cubrir el puente ahí estamos granaditas granaditas vale ponte aquí estos pringados se van para allá igual que estos, tío hostias labros vale todas las unidades aquí vale vale vamos a avanzar a esto vamos a avanzar a este y este nos vamos a dejar aquí vale 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 avanza vamos a avanzar todos y este también que avance tío vale y este también vale aquí a ver a ver escuchar no es por ahí vale 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 este que se quede detrás esto es aquí este que cubra ahora ahí vale el camino es por aquí ¿no? vale perfecto va vale 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 a ver es que le van dando estrellas a a los a las tropas ¿eh? depende el nivel que vayan teniendo a ver no si no puedo ni por aquí no si vale tío vale este 3 aquí vale pues vale estamos a ver lo que me ha dicho el tío estamos corriendo todos saliendo disparados vale eh ahí lo bueno es que avanzan si estos si que se paran no no vale vale este es lo que conquistamos el otro día no supongo que si me quedaba por aquí me hubieran esto se queda ¿no? no se si no se van uff vale perfecto esta era sencillita buen trabajo profesor quiero ser abogado sobre tus descubrimos mientras que estás en board hemos hecho tres uy uy casi casi pasamos a plata ¿eh? veis 3499 puntos hemos hecho 3400 me podría haber quedado un ratito más a lo mejor me lo hubieran dado vamos a continuar con la historia a ver se podía jugar más difícil pero a mi lo que me interesa es hacer la historia porque quiero jugar a la luna 30 segundos que tenía que examinar el artefacto sí todo lo que hizo fue poner un sistema de estrellas arcadia colonia arcadia colonia 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 a little under 3 milion largely unexplored pero aparentemente quite a la vacación resort hay algo ahí capitán creo que es importante que llegamos antes de el covenante nos ordenes investigar harvest todavía no sabemos mucho sobre lo que está pasando ahí entiendo eso capitán pero todo lo que veo me dice que necesito llegar a arcadia para descubrir esto bien muy bien profesor voy a clear con admiral cole serena set course para arcadia ay sir crazy mystery trip to arcadia plotted in spinning up ftl drive serena get out of my lab serena situation update please two covenant vessels came out of slip space near arcadia the belfast pillar of autumn texas and armstrong engaged immediately and caught one with its shields down we lost the texas and belfast the armstrong is venting atmosphere and autumn is badly damaged the second vessel is engaged in surface activity what kind of surface activity unknown wait i'm getting a signal audio only we're being overrun the elegant forces are inside the city limits and approaching the spaceport we're still evacuating civilians getting visuals now captain a ver que pasa ahí abajo luego hay vídeos que te explican el juego como si fuera una película es decir que hay auténticos fanáticos del halo yo les digo nunca he jugado este es lo primero que juego ni he jugado a los shooters en primera persona y tal igual que nunca había jugado los en los vamos a ver que hay que hacer ahora como está la ciudad está hecha polvo a ver que pasa aquí ahora tenemos las naves mira veis otra o sea que no se puede tirar el zoom para vamos a hacer una cosa vale estos de aquí vamos a coger dos grupos esto que sea uno y estos de aquí que sean estos cuatro que sean otro vale perfecto vamos a coger el grupo dos y el grupo uno hacia aquí vale ojo grupo dos grupo dos aquí vale ahí a ver estos están aquí a ver si a estos les da vale ojo ahora tenemos que ir aquí ¿no? ahí vale para arriba vale 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 yo no sé si veis que aquí hay no sé si esto lo he liberado o no lo he liberado con este hijo es ah no 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 a lo mejor tengo que ir a ver a lo mejor tengo que venir aquí vamos hasta aquí hay que cubrirlos vale 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 vamos a por este no hay que hacer así es que no sé cómo hay que hacer esta misión vale eh me grupo uno aquí me grupo uno aquí y el dos que siga a estos tíos vale vale hay que cubrir toda esta zona de aquí aquí me jodas el 3 o de que enviarlos tío ojo que aquí a ver el 1 ahí vale 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 el 2 estos ya están cargados ¿no? cargamento 1 cargamento 2 no me ha quedado muy claro esto es lo que hay que hacer vale ojo ahí vale a ver el 1 a ver a ver vale tengo que el cargamento 2 que vamos un momento aquí aquí vale 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 y el 1 donde coño están eh aquí vamos a esta zona de aquí y el 2 vamos a por ahí estos va vale vale ojo a ver el 1 donde coño están vamos a por estos me cago en su puta madre aquí hay otro vale vale lo sé lo sé vamos a limpiar esta zona vale y el hostia y el 1 donde coño está esto ahí o sea que en el mapa no los veo ojo aquí vale esto nos da igual porque aquí ahí vamos a por aquí lo que quiero ver donde está el grupo 1 aquí vale vamos a ponernos aquí vale aquí hay más gente pero bueno tengo que mirar veis aquí se está formando eh aquí vamos a cargarnos a este entonces yo no sé si tengo que venir ahora aquí aquí vale vamos aquí y hacerlo de la base mirar aquí aquí había hijos de puta vale 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 a por estos vale a ver métele ahí vale ojo aquí arriba lo estamos dando ¿no? vale vale tengo que llegar aquí vamos a coger solo uno de estos este bueno mejor que los cojamos todos porque si no no podrá vamos a dejarlo ahí y si este puede 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 a ver dónde está aquí va se ha cargado mi mi este cabrón se ha cargado mi vale eh vale vamos aquí a por el 2 ¿dónde está el 2? aquí vale vale y ahora vamos a por estos de aquí vale muy bien eh vale estos que protejan aquí vamos a ver la otra base eh esto construimos o no no esto no esto deshacer vale vale me cago en su puta madre vamos a por estos eh vale vamos a cerrar no puedo aquí poner no vale el 1 está recibiendo que hostia mira aquí hay pero cárgatelo vale hostia aquí hay suministros vale vamos a coger aquí más suministros tío vale aquí vale estos no te los cargas sí vale en esta también tenía dos de estos vamos a tres vamos aquí y este lo mismo ¿no? ¿lo puedo traer aquí o no? sí a ver vale vale estos no pueden ah son exploradores vale vale vaya mierda tío he cogido exploradores soy gilipollas eh eh ataque es que claro necesito electricidad fortaleza reunión de base autodestruir vamos a mejorar la base a lo mejor hay que mejorarla eh no 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 vamos vale vamos a coger vale vamos a por estos vamos vale a por estos vale 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 acaba con todos tío ojo hijos de puta vale vale a ver ¿quién necesita ayuda? vale vamos a coger este este vamos a traerlo aquí a por esto uy se ha quedado aquí atascado ¿lo podéis creer? vale vale se está cargando la base vamos a por a coger vamos a por estos hijos de puta vale vale bueno al menos esto hostias hostias vale no vale claro también soy gilipollas es que tengo que eh poner cuarteles tío si me capullo vale este vamos a traerle que se cargue a este mamón vale vale vamos a sacar un cuartel vale ojo aquí abajo barracones hijos de puta no me van a dejar sacar hijos de puta tenía que haber hecho una torreta de estas tío estoy yo para ayudar vale y ahora esto vale vale no pasa nada tío vale este no lo vamos a llevar de aquí ah no 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 quédate aquí quédate aquí porque vale ojo aquí que tenemos aquí ahí ahí vale 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 se han salido estos tío ahí estamos aquí estos son súper duros eh vale 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 vamos a coger este vamos aquí al héroe si no si hombre si es que es fácil o que vale vamos aquí vale aquí vamos a hacer un camino lo sé lo sé donde coño es aquí vamos a por este vale vale vente aquí vale esto es una mierda esto es súper complicado esto no cogeré ninguna torreta pues lo que sí que puedo sacar es para que cubran esto vale vamos no hemos podido sacar nada a ver si conseguimos a ver a ver a por este va no oh tío que putada ahora necesito reiniciar buah tío esta es es complicada eh esta ya es más complicada a ver objetivos completados tal 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 elimina elimina el coñón de alrededor de la salida del metro para despejar el camino a los transportes para civiles yo no sé protege civiles y transportes se dirigirán vale esto lo he hecho todo dificultad normal eh 18 minutos bueno dejadme que ponga porque no la voy a repetir dejadme que ponga un momento la pausa y cuando esté al final de esto lo vuelvo a enchufar para que veáis vale voy a volverlo a hacer vamos allá es como veis la he vuelto a cagar porque ya casi lo tenía y el último transporte me faltaba un minuto y pico me lo han me lo han cepillado no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a pegar porque ya se me está haciendo tarde y voy a pegar luego la el final es decir vamos a hacer la ciudad arcadia otra vez es la cuarta misión dificultad normal pero ya ya he avanzado mucho porque lo que había que hacer era una base y ponerla a tope y empezar a sacar empezar a sacar soldados por un tubo y cubrir todo lo que podamos hay muchas tropas se quedan muchas tropas y tienes que ir a un sitio de otro de la ciudad y es un coñazo pero bueno ahora nada corto y lo tendremos pegado cuando esté el final y seguiremos ya con el final de esta cuatro de esta misión cuarta y la quinta vale ahora vuelvo bueno aquí estamos me acordaros que lo dejé que no me la podía pasar pero ya falta un minuto ahora aquí creo que porque antes me he quedado a 30 segundos un par de veces ahora se van a poner a tope a ver aquí mirar tengo aquí antes no utilizaba esto y no utilizaba esto veis que se pueden guardar aquí mirar mirar lo que pero mira he construido unos tanques de estos tíos que esto es la puta bomba vale vamos a ver aquí la base que nos están atacando pero mira me da igual bueno me da igual no pero si si mientras se entretengan con esto vamos a darle scan aquí con estos dos a ver si ahí ahí porque los tanques estos les han dado estos les ha dado les ha hecho pupa tío voy a quitar esto aquí veis y he subido gente aquí que no lo había hecho es que también hay cosas que vale joder me ha costado eh tío listo bueno vamos a ver cinemáticas vale continuar fuera de arcadia veis lo que lo que pasa que el juego te va llevando así no es un mundo abierto ni nada por el estilo es un protopista vale estos son los elite vale y ahí vamos un buen rato eh vale vamos a parar a ver no sé dónde con lo tengo que ir eh todas vamos que no tenemos que ir aquí no vamos avanzando vale creo que lo que hay que hacer simplemente es avanzar creo que he cogido todas las unidades no, 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 no para, para ahora este no lo podemos dejar atrás creo este está que está muerto a ver creo que todo era así abatido creo que aquí hay que vale vamos a volver para atrás pone que teníamos que correr o eso me ha parecido a mí pero a ver aquí quién vale estoy mirando el mapa de la derecha vamos a coger esto vale este no viene es que ¿cómo coño se hace para vale vamos a darles caña más que nada porque antes hemos oído como perrillos y nos han cepillado vale ahora sí vámonos vámonos hasta aquí el tanque está a punto de puedo recoger esto vale no sé si lo quiero recoger todo no me quiero parar es que tampoco sé muy bien ¿veis? tengo que llegar ahí ¿veis el cuadradito este que pone ahí? vale vamos a hacer una cosa yo creo que con esto ahí vale 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 vamos a llegar aquí y aquí creo que es cuando tenemos que poner la base en marcha y ala y ala toma por un ojo por aquí vale vale no sé si pueden venir por detrás creo que bueno sí pues por aquí pueden a lo mejor vienen vale se está recogiendo aquí vamos a recoger aquí vamos a poner esto aquí vale lo primero que necesito es esto vale vamos a cubrir todo esto igualmente tengo mogollón de de mierda de esta por eso de momento no he hecho el ojo vamos a sacar el tanque ¿tomo en algún lado? vale pues pam 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 de golpe 10 de golpe ahí hay hay un cuadradito aquí arriba ¿puedo hacer otra base ahí? no vale vamos a traer estos aquí vamos a traer estos aquí por si acaso vienen por aquí 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 y aquí este a por esto vale aquí y aquí tú aquí vamos a subirlos aquí ojo 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 peligro ojo base under attack hostia ¿dónde han salido estos? eh vengan aquí por aquí salen a ver a ver vale 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 necesito el de corriente vale vale este puede coger esto ojo mirar 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 vienen por aquí también vale 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 tú aquí uno de estos aquí detrás y aquí vale vamos a sacar más peña eh tú aquí Bartolo por aquí no creo que tengan más así que vamos a subir aquí mirar 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 todo lo que viene aquí ahora vamos a cubrir aquí un poco más es que quiero a ver si es que os pueden coger suministros vale creo que tendré que hacer una de suministros vamos a hacer una de suministros y sangre nueva ah no vale han cogido bueno da igual vamos a ir a por joder si tuviera puedo coger este puedo hacer uno construye segunda base tío pero es que me toca mucho los que pones hacer una segunda base tío tengo que hacerla aquí dónde está esto tengo que avanzar por aquí bueno puedo puedo venir aún no bueno sí puedo intentarlo vale aquí chaval y estos también aquí vale vamos a subirlos aquí vamos a traerlos todos estos aquí vale 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 vamos a avanzar con esto vale dale dale caña ahí para que recoja recursos para que recoja recursos vale ojo vale y estos también vamos a traerlos aquí necesito 500 de bueno necesitaría a lo mejor vale 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 vamos aquí vale vale esto es peligroso vamos a poner unos aquí vale ya tengo los 500 que necesito o no mira esto hijos de puta estos eh si hijo puta mira mira que cabrón este vale vamos a coger eh esto vamos a esperar y vamos a ir a bueno aquí arriba me da igual lo que pase lo que me interesa es aquí supongo la base me han jodido los vale 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 que me trae este vale más vale vamos a coger esto todo para acá va vale aquí viene más ah mira aquí hay vale este aquí y estos para acá a ver si nos cargamos la a ver si nos cargamos la mierda esa que hay ahí vale vamos por aquí con todo esto ahí joder de dos chicharros nos ha dale a esos cabrones que nos jodan ahí ahí bueno necesitamos más peña aquí ahí me cago en su puta madre nos ha cepillado bueno vamos a dejarlo aquí el camión este está justito vale vámonos para acá vamos a hacer otro intento vale estos aguantan aquí esto lo es un poco más acá ataque fuerte ahora hijos de puta y aquí me están disparando no me había dado corre hijo de puta desde aquí me cepillaba vale vamos a tener este aquí me cago en la puta se me está complicando dale ahí vale estos de aquí aguantan sí ven aquí metela a este a ver qué hace ahora con el el R este especial vale vale vamos para acá vale listo vale ven aquí funciona o no funciona no no va sí tengo que darle otra vez a la R vamos a hacer una cosa esto se puede imponer aquí que se cobran aquí vale escuchar y no esto vale con esto vamos a ir aquí ya no me da tiempo cada vez que quiero hacer vale aquí vale esto es de aquí no hay problema esto no hay problema vale vamos a coger esto es de aquí esto es de aquí vale vamos a ver si ahora sí podemos podemos poner la base y coger este trasto voy a poner la R vale joder joder aquí vale vamos a ver si esto les engaña un poco a ver le da le baja sí vale pues así listo tío no hace falta ni que vayamos entonces puedo poner unas cuantas de estas por aquí no viene nadie pero bueno no me quiero no me quiero fiar vale vienen estos por arriba pero me da igual vale ojo donde vienen vale y este va por este vamos ahí métela ahí métela ahí están jodiendo lo que no está escrito vamos a poner estos aquí a ver esto aquí que hay a ver vale vale necesito ahora más suministros y en este haré si acaso haré esto es que joder me gustaría hacer lo de los vehículos pero no sé como coño vale aquí abajo vale estos los pongo aquí voy a poner uno allá arriba que nunca lo pongo vale este por ejemplo aquí tengo que ir hasta a esta zona ¿no? a ver aquí lo hemos cargado a ver si puedo hacer una pausa quería grabarlo ya porque ya llevamos un buen rato vale vamos a ver intentaré guardarla aquí y guardarla si no el próximo día lo vuelvo a reiniciar y sigo desde aquí vale lo dicho esto es el el Halo no es el primero que salió a a la venta pero sí que es el primero en orden cronológico lo he dicho el Halo Wars espero que os esté gustando espero que os haya gustado sabéis suscribiros dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós